Desahogados Desahogados de la mano y sin sombras Con la luz encontraste al sol Con tu cuerpo despojado del dormir Recostado boca arriba o abajo tal vez Oí mi trabajo al morder tu cuerpo Oí fraccionar tus nalgas Arrimarte y en silencio gritar Sobre la noche estrellada Y desnudos frente a la ciudad Contemplando el universo infinito Como mis ganas insaciables De cogerte por siempre amor Oí fraccionar tus nalgas Oí fraccionar tus nalgas Mordiendo tus labios y enrollado Anudando a mis manos tu cabello Y una huella por muñeca sujetada Oí mi trabajo al romper tu espalda Y tus piernas dejarlas temblando Es arrimarte y en silencio gritar Sobre la noche estrellada Y desnudos frente a la ciudad Contemplando el universo infinito Como mis ganas insaciables De cogerte por siempre amor Oí fraccionar tus nalgas 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En ti, y enfoco mi ser en despertarte y volar de nuevo. En garribarte y gritar sobre la noche estrellada y desnudos, inundados en sudor. Hasta la última galaxia del universo de la llegan los chirridos que eviten nuestra unión. ¡Gracias! ¡Gracias!